El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego hizo la gestión en Nación, en el plan federal del Bicentenario de Ganados y Carnes, para la adquisición de tanques cisternas y otros elementos para hacer la entrega al municipio de Ushuaia para el funcionamiento del matadero del mismo. Esto consiste en un tanque cisternas que van conectados por el monto de 3 millones de pesos. En esta primera etapa ya están en el lugar, en el matadero, la primera etapa que es por 1.800.000 pesos, y la segunda etapa está viniendo del norte el restante cuerpo de los elementos, de la cisterna, para la instalación en los próximos días. Esto viene en el marco del funcionamiento del matadero municipal con respecto a los efluentes. Los productores tienen que utilizar el matadero y los efluentes se tenían que trabajar o trasladar a otro lugar con lo que esto llevaba. Y en cuanto a lo que tiene que ver con esta especie de cisternas, bueno, ¿cuántas son las que llegaron a esta provincia? ¿Y cómo va a continuar el trabajo? Bien, a la provincia llegaron la mitad de las cisternas, de los tanques cisternas, ya están en el predio. Hoy a la mañana llegó otra tanda de la provincia de Córdoba y la segunda tanda estaría llegando la semana que viene. Con esto ya terminaríamos lo que es la entrega a la municipalidad de parte del gobierno de estos tanques cisternas y quedaría la puesta en funcionamiento de los mismos. Esto es en el marco del plan ganadero y de los productores locales que se les facilitaría la tarea del traslado de los animales y esto obviamente va en el marco de la mejora del mercado local que el gobierno de la provincia de Terrorfuego está apuntando y está sosteniendo desde el principio de la gestión en mejor alimento, de mejor calidad y a mejor precio. ¿Y se sabe cuánto demoraría en finalizar las obras o todavía faltarían algunas cuestiones técnicas o legales? Sí, la terminación y la puesta en marcha tiene que ver con estudios técnicos que se tienen que terminar de hacer y con la puesta dentro del predio, así que en eso está trabajando en conjunto el gobierno de la provincia con la municipalidad para ver en qué momento ya se pueden instalar. En este momento las grúas están en el lugar, se van a ver las imágenes y se va a terminar con la entrega y la puesta en marcha.